Con afeto para Ed Cardaza, Lalo Pobeda y nuestro médico Gustavo Saltarés Si estuvieras conmigo, sería feliz, cantaría en las mañanas Mi canción, las estrellas brillaría, por ti, por ti alumbraría mi sol Dime cuando vienes, que yo aquí te espero con la misma fuerza Dime que me quieres, que no has olvidado, mis caricias tiernas Yo te necesito, me haces mucha falta, regresa te ruego Tu hermosa figura, la llevo grabada en mis pensamientos Llámame, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, dime que me quieres Suena el teléfono, y tu llamada no es, llega el cartero Y tu carta no es, Dios de los cielos Como quiero a esa mujer, como la quiero Pero no le he vuelto a ver Llámame, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, dime que me quieres Leslie Yulia Marín, Jennifer Geraldine, y Ana Carolina, muñequita Martín Canova, José Aroca, con la fe Si estuviéramos juntos, corazón te llevaría de la mano Sobre el mar y más allá de la luna Y mi amor haría el nido de los dos Quiero oír tu risa, sentir tu perfume Escuchar tu llanto, ver tu cara linda Tu pelo a saballé, tu cuerpo dorado Ven soñemos juntos, para que los sueños puedan realizarse Dime que me amas, que me has extrañado Que tu amor es grande Llámame, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, 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 dime que me quieres Llámame, escríbeme, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, dime que me quieres Llámame, escríbeme, dime que me quieres Gracias.